hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie let's play brawl con sabusa brawl 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 bueno parece que bueno si lo he notado los brawls no son tan populares como un vídeo de quick match pero sin embargo me gusta tener como el historial de que de que hemos estado en todos los brawls y eso es lo que hemos hecho y tener un vídeo y ver cómo ha venido evolucionando realmente fácil es un vídeo cada semana entonces no es mucho trabajo si lo piensan detenidamente además son mil de oro y ese es el juego que nos falta este bro ya lo habíamos tenido consiste en mantener templos sólo tenemos level talentos nuestros talentos de level 10 del resto es un héroe al azar entre tres y básicamente las reglas de muchos brawls pero vamos a ver cómo nos va sin más preámbulos ya me dice este juego una vez más let's level up wow ok esto es nuevo y no sabía que era posible aparentemente no hay gente jugando brawl a esta hora y vamos a tener inteligencia artificial por algún motivo entonces básicamente voy a estar jugando yo contra una sola persona del enemy team y el resto son bots lo cual se me hace bastante extraño y por supongo que dajaka es una buena opción porque dajaka porque vamos a ganar essence de cada muerte y eso puede que nos dé supervivencia como puede que simplemente todo salga mal no tengo ni idea que si las bots son si no había gente iba a jugar con bots cual es curioso bueno es un lunes en la mañana así que no me sorprende 10 segundos uhhhh I'm a morning person lo cual es extraño en estos días pero eso es hoy isolation ok adaptation muy bien muy bien muchachos vamos a ver cómo nos va en este brawl no espero nada del otro mundo ten en cuenta que estoy jugando contra bots pero bienvenidos en muy bien vamos a causar algo de daño acá y esto ya se fue south y vamos a jalar a artanis double q para friendly team y quien es nuestro oh ok murain no es el bot entonces es bueno saberlo por acá voy por acá mejor concentrémonos en el objetivo que es lo más importante al final del día ya tenemos 30 essence necesitaría tener más ok murain esta agresivo hey 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 ok 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 el objetivo de este brawl es básicamente mantenerse en el punto de entrega en el punto de entrega en ok ok vamos a recibir algo de daño acá estamos regenerando no tanto como desearía así que continuemos bot iligan excelente ok no puedo jalar a artanis acá tal vez no no importa es extraño insisto me siento muy extraño jugando con bots pero es mejor que no jugar supongo y además es el ultimo juego de nuestro brawl para los 1000 de oro y el portrait ya lo tenemos porque es un portrait viejo no se crees nada del otro mundo no hay de mayor ganancia en esto ok butcher muy bien que podemos hacer acá esperar a alguien tal vez igual nuestra inteligencia artificial parece que esta haciendo bien las cosas lo cual es curioso eh podríamos uh ok este hilean es agresivo me gusta eh uu ok 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 quiero colear tengo amigos bot ven muradin ven muradin muradin tengo algo que decirte y es bye bye excelente vikings oh no 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 oh debía eso fue mal vamos a regenerarnos un poco mas he ermitingado ese daño por completo so disculpenme poco que es muy temprano jejejeje aparentemente tioes no entiendo que estoy haciendo un video muy corto eh pero para el día de hoy tunve tuve un fin de semana ocupado eh no pude grabar mucho y cuando lo intente pasaron MUCHAS COSAS y no fueron BUENOS videos entonces espero que eh apreci段 La levantada temprano Para traerles algo el día de hoy Butcher Supongo que Ragnarok Está bien Un support y medio Por decirlo así Entre otras cosas Dependiendo del round En round 1 solo hay un templo En round 2 hay dos templos Y en round 3 Ha existido tres templos A veces simultáneamente Lo cual lo hace mucho más entretenido Brawl aparentemente No es tan divertido como otros Pero Es una edición excelente del juego Trae algo extra O para gente más casual Que se temen que hacer algo diferente League of Legends ya había hecho esto Con domination Junto con otro Ok Esto es Que no puede usar Que no puede usar Muy raro Eh Chico que no Muy bien Muy bien Tal vez que Ah No puedo No puedo contra este boss solo Vamos a regenerarnos un poco Una edición nueva en los En los World Es que el Zipicop ahora está protegido Anteriormente simplemente se podía distraer Destruir Lo cual era algo Pues dañaba mucho la mecánica Lo cual era algo Pues dañaba mucho la mecánica Eh pero Eh Vamos a retroceder Porque si no Voy a morir Eh Si Muy bien Ok se está probando ser más ubicado Eh Que el anterior Ok 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 Hay pelea Hay pelea Eh Vamos a ir a la parte inferior Muro Ten cuidado Saca No No Voy a ir a la parte superior Telo Vamos a otro templo acá Saca Limita Ok Dios limita Oh Crap Eso es malo Eso es malo ¡Malo! Dios Jimmy Me interrumpiste el ultimate Ah Que malo Parece que los bots están entretenidos en la parte inferior Lo cual no está mal tampoco Nada mal en mi opinión Vamos a volver a la parte superior Apenas podamos Se debería segurar el ball por lo menos Ok Estamos usando su par de armas Ok, 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 ok Ya está acá Apenas Do not fear Ay, ay, ay No creo que esté golpeado por eso No entiendo No, Dios ¿En serio? No se ha quedado mal Chacha Chacha Tranquila Jejeje Muy bien Parece que seguimos haciendo trade en la parte inferior El cual está probando ser complicado No sé por esos disparos Uh Saca ahora Ok, 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 ok Vamos a correr un poco, Illidan viene. Eso va a ayudarnos. Los completos. La parte inferior... Las cosas no lucen bien, pero tenemos una ventaja. Dios Illidan, ¿qué hiciste? Ah, no importa. No importa. Vamos a Chimmy. Ay, 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 ay. Ok, Chimmy. No, estoy muerto. ¿Por qué diablos usé mi ultimate ahí? Presioné Alt, que es súper malo. Ok, los bots en la parte inferior están haciendo trabajo. Go, guys. Go, guys. Go, guys. ¿Se puede asegurar la parte inferior? A ver si se quedan en el... Tal vez no. Ah, ¿verdad que tratamos este round ahora que pienso? Por ir a ayudar a medir. Ok, 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 ok. Esto es malo. Muy malo. Muy, pero muy malo. Ok. Esto está probando ser más complicado. Espera, espera. Vamos, corre. Corre, Rack. ¿Qué estoy usando el ultimate? Ah, vamos a perder esta ronda. Interesante. Ciertamente interesante. Ajá. Puede que no. Bueno, no entiendo. Oh, dios. Muérete de una vez. Oh, tal vez ganemos apretadamente. Ok, dos. No, nueve, tres, dos, uno. Victory. Estos bots. Ah, bueno. Este es el brawl de esta semana. Todavía creo que tienen tiempo para hacerlo. Es bastante corto. Mañana llega Lucio. Mañana 14 de febrero. Día de San Valentín. Se nos une Lucio. Al Live Game. Heroes of the Storm Nexus. Nuestro amigo de Overwatch. Así que. Una muy bienvenida adición al Rooster. Bastante... Heavy en... War of Warcraft. O Warcraft Universe. Lo cual no es de sorprender. Ya que es el universo más viejo y extenso que tiene... Que tiene Blizzard. Bueno, muchachos. Como siempre. Espero que hayan disfrutado de este video. Suscríbanse a este canal para más videos. Como este. Denle a like button. Denle a share en todas las redes sociales. Todas las personas que disfruten de este juego. Dejen sus comentarios en la sección de abajo. En la descripción del video tenemos nuestros links a Facebook, Twitter. Estas redes sociales donde posteamos nuevos videos. Nuevos skins. Nuevos mapas. Nuevos héroes. Todo relacionado con Heroes of the Storm. O cosas simplemente divertidas. Tenemos en la descripción del video el link a la aldea Murloc. Una comunidad en Discord. Para gamers. Por gamers. Bastante agradables. Así que espero que se unan. Que más les puedo comentar. Recuerden que tenemos la meta de 500 subscribers. Crecimos bastante el fin de semana. Casi 10 subscribers más. Así que sean bienvenidos al ejército. Una muy grata adición. Así que de verdad gracias por el apoyo. Como siempre. Recuerden que ver los videos ayuda. Pero que se suscriban. Comentenle en hit. A ese like button. Le den share. Todo ese tipo de cosas. Que interactúen con el video. Ayuda aún más. Así que. Espero. Nos ayudemos todos. Y así vamos a seguir creciendo. Y poder traer nuevas cosas al canal. Muy bien muchachos. Ya para finalizar. Como siempre. Los voy dejando con dos videos más. Un botón de subscribe. Cuídense mucho. Un abrazo gigante para todos. Adiós.